Estado de emergencia, vientos con fuerza de huracán alimentan los incendios en el norte y el sur. Estamos todos en casa, vamos a comenzar como ya es costumbre con nuestra primera edición de Noticias Telemundo Nuevo Día y los principales titulares de esta mañana de lunes arranca. Comenzamos precisamente con la situación que se vive en California, el incendio de Kincaid sigue cobrando fuerza y extendiéndose en el norte de ese estado allá en California. En momentos que tanto están pues dificultando la extinción de las llamas pues continúa presentes tanto en el norte como en el sur del estado de California. Las llamas continúan buscando al sospechoso del tiroteo que causó dos muertos en una fiesta universitaria en la ciudad tejana de Dallas. Duras donde revelaron el video del momento en el que al menos seis reos asesinan a un hombre mencionado en el juicio. Los Estados Unidos porque surge otro escándalo en Washington. La representante demócrata por California que dirigió días para que la Corte Suprema analice el futuro del programa de acción diferida DACA. Desde el país el presidente Donald Trump y la primera dama Melania no fueron bienvenidos por todo. En minutos más noticias aquí en Un Nuevo Día. Por lo pronto es momento de saber todo lo que está surgiendo en el mundo del espectáculo. Así que Ada Chiqui, vamos con ustedes chicas. Luego el lunes vamos con la información de esta mañana en Un Nuevo Día. Amenaza viva. El fuego avanza en el norte de California y mantiene a las menos tres personas. Murieron y cientos fueron evacuados por los incendios forestales que se propagaron por zona de Chile donde se levantó el estado de emergencia impuesto por las violentas protestas registradas en los últimos días. Fernando Fernández es el nuevo presidente electo de Argentina. El candidato alias desde hoy la primera capital de Latinoamérica con una alcaldesa abiertamente homosexual. El lunes en unos minutos estaré presentándoles todos los detalles pero vamos con más de un nuevo día. Estado de emergencia, vientos con fuerza de huracán alimentan. Vamos con las noticias de este lunes. Tentos con fuerza de huracán de hasta 100 millas por hora siguen alimentando y extendiendo el incendio que arde en el norte del estado de California mientras que los bomberos, precisamente los cuales le comentaba que dificultan la extinción de las llamas en el norte, son una amenaza latente de Texas donde las autoridades pues continúan buscando al sospechoso del tiroteo que lamentablemente causó dos muertos en una fiesta universitaria en la ciudad de Dallas. Vayamos a Honduras porque mataron en una prisión de máxima seguridad a Magdaleno Mesa, un supuesto socio en el narcotráfico de Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Mi compañero Julio Vaqueiro tiene más detalles pero les advertimos que las imágenes que va a continuación son fuertes. ...porque líderes de la política tanto nacional como internacional elogiaron el operativo militar estadounidense en Siria que culminó con la muerte del máximo responsable del grupo ISIS. Con la que... ...día más sin clases en la ciudad de Chicago. Los maestros de esa ciudad están ya en su octavo día de huelga ya que... ...hoy del presidente Donald Trump pues está generando rechazo por parte de la comunidad hispana. ...actividad, como lo hemos estado informando reiteradamente, ha criticado en varias ocasiones el nivel de crimen y violencia en la ciudad, en esa ciudad. Dos más noticias aquí en Un Nuevo Día. Por lo pronto es momento de pasar con Chiqui, con Zandarti, chicos. Vamos con ustedes. Gracias. Buen día, es momento de la información en Un Nuevo Día, así que arrancamos con las noticias. El fuego avanza en el norte de California y hace que se... Vamos ahora a México donde peritos de la Procuraduría Capitalina están analizando el ADN de cuarenta y dos cráneos, cuarenta mandíbulas, treinta y un huesos largos y también los restos de un feto. Todo esto fue en Conaloa, la comunidad de Culiacán se unió para exigir la paz en ese Matamoros. En Tamaulipas quieren mover mil quinientos migrantes que están esperando sin un techo sobre el puente interno. En minutos, aquí se la presento en Un Nuevo Día. Por lo pronto, seguimos con más contigo, Rachel.